¿Qué significa la resurrección? La fuerza y la gracia del Señor. Hecho los apóstoles capítulo 4 versículos 3 al 21. Los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles nada porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. Entonces les ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar diciendo ¿qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén. A fin de evitar que la cosa se divulgue más entre el pueblo debemos amenazarlos para que de ahora en adelante no hablen de ese nombre. Queridos amigos, esto es lo que sucede cada vez que nosotros queremos hacer el bien. Queridos amigos, la palabra de Dios no puede ser encadenada. Y es lo que nosotros estamos entendiendo y estamos leyendo aquí en esta lectura. Hoy la palabra de Dios que nos acompaña es para que nosotros entendamos, para que nosotros veamos, para que nosotros podamos también hacer este camino de salvación. Y por eso justamente nos dice, porque no podemos negar lo que han realizado con la fuerza de Jesucristo. Y queridos amigos, lo que no se puede negar significa que es una fuerza de Dios que está en medio de su pueblo. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.